Hoy lunes 30 de agosto les presento los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas. Sin más, iniciamos este nuevo clip informativo. Un joven de nacionalidad venezolana identificado como Enderwil Antonio Urdaneta Méndez de 20 años se ahogó este domingo en el río Guatapurí tras lanzarse del puente Hurtado. Fue necesaria la presencia de los bomberos de Valledupar para rescatar el cuerpo que estaba a varios metros de profundidad. El cuerpo fue llevado a medicina legal para la necropsia. La joven de 18 años que fue golpeada y violada por sus compañeros sentimentales en el corregimiento de la Loma, jurisdicción del Paso Cesar, al igual que sus familiares, exigieron a las autoridades justicia por este hecho. Porque él le dijo a mi sobrina que él podía hacer con ella lo que él quisiera, porque la familia de él tenía plata. Y si él caía preso, pues le metían abogado y salía. De dos impactos con arma de fuego a la altura de la cabeza, fue asesinado la noche de ayer el Quindavit Ballesta Meriño, en el barrio 5 de diciembre del municipio de Codazzi. Ballesta estaba recién salido de la prisión, procesado por el delito de hurto calificado agravado. Este caso está siendo investigado por el CTI de la Fiscalía. Los más de 60 millones de pesos vendidos por los pequeños productores que se dieron cita en el mercado campesino, de este domingo en la Plaza del Barrio Primero de Mayo, dan cuenta del éxito de la jornada, que es organizada por la Alcaldía de Valledupar a través de la Secretaría de Desarrollo Económico. Traje mis productos, me fue muy bien, gracias a Dios, vendí todo lo que traje. Un guarda de seguridad falleció este fin de semana tras sufrir un accidente de tránsito el pasado 25 de agosto, en el barrio 12 de octubre de Valledupar. Se trata de Indalecio Montenegro, de 60 años, que se movilizaba a bordo de una motocicleta cuando fue arrollado por un taxi. El hecho fue registrado por cámaras de seguridad del mencionado sector. Hasta el 11 de septiembre se realizará el segundo encuentro departamental de escritores del Cesar. Este evento, denominado Leyendo y Escribiendo, lo hacemos mejor, es organizado por la Gobernación del Cesar, en coordinación con la Biblioteca Rafael Carrillo Luquez. El soldado profesional Andrés Felipe Martínez Barahona, de 20 años y oriundo del municipio de Chiriguaná, Cesar, murió tras el ataque con explosivos a tropas del ejército en el municipio de Tibú, norte de Santander. En el hecho, otros tres militares resultaron heridos. El hostigamiento, al parecer, fue perpetrado por disidencias ante las FARC.